Han salido más datos sobre la momia que desapareció del museo. Tenemos que proteger a Harold y Rose. Tenemos que despertarlos lo antes posible. Me alegra que estés aquí. Lo único que tenemos que hacer es derrotar a una superpoderosa momia malvada que tiene a un cetroláser. ¡Harold! Menuda Momia 2. El sábado 29 de octubre a las 9 y 10, estreno en Disney Channel. ¡Gracias!